La autorización del Gobierno Nacional para la Tenencia y Porte de Armas se conceden nuevas atribuciones a empresas de seguridad. Justamente pues para dialogar sobre esto, le damos la bienvenida al licenciado en Criminología John Garaycoa, además de presidente de Mac Security. Licenciado Garaycoa, muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias, primera emisión. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días Javier, gracias por la entrevista y por la preocupación en el tema. Con respecto a lo que he escuchado en varias autoridades, no sé por qué se siguen equivocando en el sentido de que las empresas de seguridad debidamente legalizadas siempre hemos podido portar las armas. En el acuerdo, en el decreto presidencial del 2009, donde se dice se prohíbe el porte de armas a renglón seguido, indica se exceptúa a todas las compañías de seguridad en todas sus modalidades. ¿Qué quiere decir? Molea fija para los servicios de seguridad, móvil para el traslado de personas a productos y para el servicio de investigación. O sea, ¿qué quiere decir? Siempre hemos podido portar armas calibre 9 milímetros, calibre 38 en revólver y escopeta calibre 12. Son los tres tipos de armas que hemos podido siempre utilizar. Sí, sobre todo esa aclaración, ¿no? Porque el presidente ha hecho una reforma a un reglamento y no una reforma a las leyes que ahí sí tendría que pasar por la Asamblea Nacional. Una vez aclarado esto, licenciado Garay Coa, ¿cuál es su postura precisamente respecto a este decreto del presidente sobre la tenencia y porte de armas para la ciudadanía? Correcto. Sabemos que se corrigió porque cuando él dio la rueda de prensa indicó para libre porte, luego indicó regulado. Y siempre, obviamente, conocemos que ha sido un permiso regulado que uno tiene que cumplir los requisitos. Pero, a diferencia de los permisos a personas civiles que se otorgaron en el 2009, actualmente existe mucha tecnología para el soporte de cada uno de los permisos. Lo cual es, primero, el sistema IBIS, que es un sistema de identificación balística. ¿Qué quiere decir? Que si usted saca permiso de un arma, va a estar plenamente identificada, como así se está haciendo ya durante mucho tiempo, para los permisos de las empresas de seguridad. Mañana encuentra ese testigo balístico y van a saber de qué arma es, de dónde es, de dónde está la persona. Entonces, es un sistema de identificación balística. Dos, el sistema AFIS, que es un sistema de identificación personal, tanto huellas dactilares, voz, tatuaje, perfil de la persona. ¿Ok? Estos son sistemas automatizados que entran a un sistema, dicho de paso, internacional. ¿Ok? De allí, a estos permisos se debe incluir la capacitación que debe tener la persona en el buen manejo del arma. La capacitación y aprobación que tiene que tener la persona en el uso legal del arma. Una cosa es el permiso de tenencia de puerto, otra cosa es el uso. ¿En qué circunstancias la puedo usar y cuáles son las situaciones en las cuales me voy a enfrentar en el momento, enfrentar legalmente hablando, en el momento que yo hago uso de un arma. ¿Ok? Entonces, todas estas situaciones son importantes. Y es importante ahora también que los permisos salgan con un seguro de daños colaterales, de daños a terceros. ¿Ok? Porque si mañana se provoca una herida o una muerte, el seguro tiene que cubrir esa situación. Es importante, y yo he sido invitado dos veces a la Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil, casualmente para tratar y aportar con ideas con respecto a los permisos de porte. Ahora, John, le pregunto, ¿esto es viable en un país donde, pues, carece de jueces honestos, de jueces preparados, una justicia en tela de duda, una asamblea convulsionada, un presidente con un juicio político de por medio? El problema estructural no es la delincuencia común, claro está, es la delincuencia organizada, el narcoterrorismo en el que estamos instaurados. ¿Es la salida, el porte y tenencia de armas? Ninguna decisión por sí sola es una salida o una solución total al tema. Son elementos que ayudan. La persona que decide, me voy a hacer una analogía, la persona que decide sacar una licencia es conocida y decisión de él. ¿Cuántos hombres, personas, jóvenes, chicos, decís no sacar licencia? Y una cosa es sacar licencia y otra cosa es usar el vehículo. Asimismo, con el tema del arma, una cosa es sacar el permiso que tiene que cumplir X requisito, otra cosa es, aún ya con el permiso, otra cosa es que usted decide aportarla, aún teniendo el permiso, o la deja en su casa, o la deja en su carro, o la porta completamente. Y otra situación es ya totalmente unipersonal y personalísima el hecho de hacer el uso del arma ante una situación donde cabe la oportunidad para decir que tiene que tener tres situaciones para que uno pueda hacer uso legal del arma. Uno, flagrancia. Dos, el uso progresivo de la fuerza. Y tres, que esté en riesgo una vida. Obviamente, entre esos tres puntos hay mucha tela por cortar en ese sentido. Y se van a especular de que al delincuente con quien usamos el arma en su contra, no era el delincuente, él le pasaba por ahí, él era angelito bajado del cielo. O sea, todo se puede especular a la hora de un proceso legal penal. Entonces, la decisión propiamente del uso es altamente personalísima. Por ende, cuando el presidente de la república indica que los guardias se van a ayudar al combate de la delincuencia, en ese momento ni siquiera el presidente ni yo, a mi guardia le puedo autorizar que haga uso del arma. Es una decisión personalísima. Porque en el momento que hay un herido, hay sangre, o cualquier situación que se presente, quien va a ir detenido, quien va a ir preso es el guardia. Ni no el gerente de la compañía, no el familiar, sino el guardia directamente. Entonces, recordemos la escena que sucedió en Ibarra, X número de policía frente a un delito flagrante, frente a una muerte eminente, frente a unas amenazas, y un grupo de policías no actuó. ¿Por qué no actuaron? ¿Ok? Entonces, y a su vez, siempre un guardia en un puesto de servicio va a estar en desventada. Un guardia está de servicio. ¿Cuántos delincuentes están actuando? Mínimo dos, normal cuatro, seis. ¿Ok? Entonces, el hecho de accionar un arma, de combatir al delincuente, que viene con pistola, con fusil, entre tantos, obviamente el guardia siempre lamentablemente va a estar en desventada. ¿Cuál es nuestra fortaleza? La prevención. Ser ojos, oídos y voces a favor de la seguridad ciudadana. Y no tienen que ser solamente los guardias, sino toda la ciudadanía. Nos tienen que dar herramientas, como una APP, para que todos los ciudadanos tengamos esa APP y podamos reportar en vivo y seamos ojos, oídos y voces a favor de la seguridad ciudadana. Pero no existe la APP y yo le invito a que usted llame en este momento al 9-11 y pase su ubicación de donde está, ni siquiera puede pasar la ubicación. Lo invito a que llame y pueda pasar un video en este momento al 9-11, no lo puede hacer. Entonces, si tenemos un mar de tecnología, ¿por qué no usar el tema de una ubicación, el tema de un video, que es tan usado actualmente? Y los videos que vemos es porque se han colgado en redes sociales. Pero el Facebook y el Instagram no son los que no tienen la obligación de proteger mi integridad, sino la policía en coordinación con el 9-11. Señor Garecoa, buenos días. Yo, Condra García, la saludan esta mañana. De darse y obtener tanto el permiso como tal de porte y tenencia, tengo entendido que son dos certificados distintos, porque tenencia y porte son dos términos totalmente contrarios. Pero en este caso, ¿la policía tiene quizás algún sistema electrónico para detectar, por ejemplo, le pongo la figura, si realizan un operativo en cualquier calle del país, ¿hay quizás algún sistema electrónico para detectar que realmente ese certificado sea real o sea falso? Sí, actualmente los permisos tienen alta confiabilidad, el permiso como tal. Y dicho sea de paso, en base a su pregunta, en estos últimos meses que he renovado un grupo de armas, de permisos, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas me ha entregado solamente un oficio donde está detallado a las armas y ya se me presentó un problema con un control policial que desconocían que el Comando Conjunto está entregando ahorita este permiso provisional hasta que le lleguen las especies. Esto es como cuando usted saca una licencia de conducir, si tienen las características de seguridad del documento como tal. No obstante, también se puede ingresar a la página de control de Fuerzas Armadas. Yo no lo he hecho porque no he tenido la necesidad, pero así como uno le puede revisar la cédula, la licencia, debe también tener acceso a revisar para saber si es el arma. Ahora, lo que se puede dar, usted sabe que partimos del hecho que no hay seguridad 100%, que obviamente es alguna falsificación que no he tenido conocimiento, pero si falsifican billetes de a 100, mañana o pasado alguien va a querer falsificar también una credencial. Todo es posible, ¿no? O clonar, como vemos en los vehículos, como vemos un chasis, y como vemos una placa. O sea, sí, partimos del hecho que no hay seguridad 100% y todo es corruptible en un momento dado. Yo quiero, para terminar la entrevista, ¿el permiso de tenencia de armas faculta a un ciudadano a tener cuántas armas en sí? No se ha establecido. Escuché que hoy martes iba a establecer el control de Fuerzas Armadas, cuántas armas puede tener una persona. Antes no había control, no había un sistema automatizado, se sacaba un permiso en Pichincho, otro permiso en El Oro, otro permiso en Guayas, y no había la conexión entre ellos. Actualmente sí existe eso. Pero el tema de la disposición del porte es un tema que va a durar X cantidad de meses. Dicho sea, de paso, en el mercado hay poca disponibilidad de armas, porque son pocos los importadores. Entonces, hasta que se den los requisitos, hasta que se importen armas, y ahí es donde entro también. Si ya el presidente dice que da regulado el tema de los permisos, y no solamente el presidente, sino también la Asamblea, es hora de que también ya se reduzca del todo el porcentaje que existe actualmente, que es el 30% de interés al ICE, no interés de impuestos, el 30% de impuestos al ICE antes del 300, ahora poco se redujo al 30. Creería yo que todos los elementos que tienen que ver con seguridad, armas, municiones, cámaras, alarmas, películas antimotines, servicios de britajes, servicios de seguridad, deben de reducir los impuestos para que el ciudadano esté motivado a invertir a favor de su seguridad. Esa parte es importantísima. Y una última recomendación. Es importante que el presidente de la República, como decisión rápida, urgente, disponga, como jefe absoluto de Fuerzas Armadas y Policía, disponga que todos los policías y todos los militares en servicio activo puedan portar sus armas 24-7. Mientras estén de servicio, mientras estén franco. En ese momento vamos a paliar de un día para otro que 90 mil personas que estén armadas, que son policías militares, que ellos han decidido ser policías militares y que están en la responsabilidad de datos de la seguridad, ¿a los ciudadanos con qué? Con las armas del Estado. ¿Ok? Entonces, hasta que dure el tema y durante X tiempo hasta reducir y controlar la delincuencia, es importante esta disposición con personal y con armas que el Estado les paga. Gracias por habernos acompañado en esta mañana, licenciado John Garicoa. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Bien, este fue el diálogo junto al licenciado en criminología, John Garicoa, quien además es presidente de Max Security. Gracias a ustedes, siempre a la orden.